Muchas gracias Bárbara, que importante información y muy interesante por supuesto. Bueno, esta mañana pasamos a otro tema y le damos la bienvenida a Ovi Vázquez, escritor y motivador, para hablarnos de un programa que ofrecerá entrenamiento tecnológico a través de becas. A ver, bienvenido Ovi, ¿cómo estás? Excelente, Flor, ¿cómo estás tú? Muy contenta de que estás aquí porque siempre nos traes buena información y el día de hoy nos vas a platicar de Adobe Academy, que es un programa pero que la gente tiene que aplicar porque es tipo beca. Explícanos. Sí, siempre encantada de compartir información que puede potencialmente cambiar la vida de aquellos que hacen algo con ella, ¿verdad? Adobe Digital Academy es de la compañía Adobe, que en español uno le diría Adobe. Y este, este Academy es para Software Engineering y tienes que aplicar. Es una beca de dos partes. La primera parte consiste en tres meses de entrenamiento en una compañía que se llama General Assembly en San Francisco. Entonces Adobe va a cubrir tus gastos para que tú vayas ahí. La segunda parte consiste en tres meses de prácticas en Adobe con su equipo de Engineering. De los ingenieros. Exactamente, los ingenieros. Y en esta segunda parte son tres meses también y aquí te van a pagar un equivalente a un salario de 77 mil dólares al año. O sea, prácticamente como 3 mil 600 dólares por cada mes que vas a estar ahí. En la primera parte de los tres meses te pagan mil dólares por mes para que tú puedas cubrir tus gastos personales porque tienes que ir diario de 9 de la mañana a las 6 de la tarde. Sí, lo que estábamos viendo ahorita en pantalla. Y ahí estamos viendo un video de cómo se mira el website de la página de General Assembly. Y tú también creaste un sitio web que se llama Líder Águila en donde la gente puede meterse y ahí pueden ver los pasos a seguir estos que acaba de explicar aquí. Ahí estamos viendo también en pantalla el website LíderAguila.com para que ustedes puedan seguir los pasos que ahorita mencionó Obi y puedan aplicar para esta beca. Entonces no todas las personas pueden aplicar y serán admitidas, sino que tienen que ser aceptadas, ¿verdad? Sí, tienen que ser aceptadas y pues básicamente este programa lo crearon para aquellos que están interesados en volverse software engineering o que quieren cambiar de carreras, ¿verdad? O que ya están interesados en una carrera tipo técnica. Pero lo que me gusta es que te ayudan con tus gastos, ¿verdad? Y te pagan las prácticas. Después de que terminas tus seis meses tienes la oportunidad de poder aplicar para ser un software engineer. Y que aquí en el área de la bahía, un software engineer, un ingeniero en sistemas puede ganar hasta $100,000 dólares empezando. Por supuesto, claro que sí. Y también es un trabajo que aquí abunda y se necesita. Porque lo veo todo el tiempo cuando he visto trabajos así en línea, a veces en LinkedIn o en Indeed. Y me doy cuenta que es un trabajo que la gente, pues las compañías están buscando a estos ingenieros tecnológicos y de computadoras para que llenen estos puestos. Muy importante. Ahí estamos también viendo en pantalla la fecha límite. Así que tienen hasta el 21 de noviembre para aplicar, para ser parte o para ser aceptados y recibir esta beca, ¿verdad? Sí, yo realmente les digo apliquen porque el deadline, el día final para aplicar es el 21. Deben de aplicar porque es mejor ser uno de los primeros que uno de los últimos, ¿verdad? Por supuesto. Y sí, algo que nuestra gente no sabe es que para este tipo de trabajo, software engineering, hay muy pocos latinos en esos trabajos. Entonces las compañías están, pero hambrientas por traer latinos porque tienen ese tipo de programas para diversidad. Claro, crear esa diversidad y verse muy bien en los diferentes puestos, de verdad, porque necesitan a latinos. Somos latinos y pues somos algo que las compañías están buscando. Así que ustedes en casa apliquen y también pueden seguir a Ovi Vázquez en sus redes sociales, en arroba Ovi Inspires para que si tienen alguna duda o cualquier pregunta, pues ahí está él que les puede responder sus preguntas. Muchas gracias, Ovi. Un placer siempre. Gracias. Gracias. Con esto nos vamos a ir a la pausa y ya vamos a volver con mucha más información. No se despeguen.